Margarita Dime como yo sabía Desesperando estoy por ti Margarita Yo te he amado toda mi vida Y al sueño que tú has sido mía Y que algún día te encontraré Me fui viajé Y años después Tú con tu flor No era ilusión Entre la que Te al buscaré Te pusí Nunca más Me había alejado Y caminé Cuando soñé Y tanto cambié Es increíble Que estés junto a mí Tu chanchita De repente En tus manos Sentí A su casa Yo entré Y allí entre mí Y Margarita Y que tú siempre has sido mía Y dime como yo sabía Si esperan Si esperan Estré por ti Y allí Y allí Y allí Y allí Y allí Margarita Y que tú siempre has sido mía Y dime cómo yo sabía Si esperaba estoy por ti Mi Margarita Yo te he amado toda mi vida Y al sueño que tú has sido mía Que algún día te encontraré Música 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 Música